Desde luego, no sé si va en beneficio de las arcas municipales, algo que podrían explicárnoslo, o va en beneficio de la empresa que está gestionando este contrato, pero desde luego, en contra de quien va, es de los usuarios. Estamos hablando de que los usuarios van a tener que pagar de media un 12% más, una media de 360 euros más al año, si quieren mantener esta plaza. Estamos hablando de que las vacaciones deberían ser también un derecho. De hecho, no estamos hablando precisamente de gente con una capacidad adquisitiva demasiado elevada. Nosotros, desde luego, nos parece que esta decisión, aparte de injusta, redunda directamente contra los derechos recogidos en la Carta de Servicios. Se lo repito, no me lo estoy inventando. El apartado cuarto, el artículo H, y si quiere, tengo aquí la Carta de Servicios, y se lo vuelvo a leer. Y, sobre todo, nos hace plantearnos. Como se decía, el Gobierno de lo social, lo primero que tenían que haber hecho ustedes, si estamos a la espera, es dotarnos de más plazas. ¿Por qué no han ejecutado las plazas? Todo aquello que estaba en el acuerdo de investidura, y, sobre todo, dentro del acuerdo presupuestario, por parte del equipo de gobierno. No tenemos ni escuelas infantiles, ni centros de día, ni centros de mayores. Están demostrando una mala gestión, y, directamente, esto redunda y atenta contra los derechos de estas personas, que, como les decía, estamos hablando de 7.467 personas con una media de edad de 83,79 años. Yo no voy a insistir en este tema. Creo que deberían hacérselo mirar. Muchas gracias. Muchas gracias.